Bien es de nosotros que ya están listos y ansiosos por ofrecer su música a ustedes, la Orquesta Sinfónica y Coro Infantil y Juvenil de Salvador Alvarado, que fue fundada a finales de 2014 y con apenas unas horas de vuelo, representan el esfuerzo máximo de la comunidad del Ébora, que a través de sus niños apuestan por una sana educación en el campo de las artes, con el afán de crear mejores sinaloenses a través del estudio de la música. Así es, tendremos una demostración de habilidades, sin que ello signifique que no están participando en el tuti, que quiere decir todos juntos. Me gustaría presentar al maestro Carlos Padarrama en un momento, quien es el director artístico y a su planta magisterial. La maestra Ana Choza, que es la maestra del coro, Alfredo Tenoyosa, el maestro Sergué Kualeshnikov, el maestro Indy Alfonso López, maestro Santiago Daniel Mora Grimaldo, maestra Elena Montaner, y maestro Javier Ignacio Sauceda Ruelas. Nos interpretarán una pieza con percusiones. Recibamos al maestro Carlos Padarrama, director artístico, con un fuerte aplauso. Aplausos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!